¡Gracias! 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 te repito, no solamente a Pacheco, a cualquier atreta, a cualquier deporte, que sea dedicado a su deporte, que lo ha hecho con amor, que lo ha hecho con un prestigio bien grande, que ha puesto al país en los marchos y le vengan a hacer, por eso le damos traición. Creo que no me interpretaron en ningún momento, creo que no tuvieron en cuenta la pasión porque yo jugué a la pelota. ¡Gracias! Pacheco nunca traicionaba a la revolución, en lugar que nosotros. Pacheco siempre fue capitán del equipo, desde los infantiles hasta el final. Desde que fue para Canadá cumplió una misión de partir del gobierno. Fue a buscarlo, parece que no lo trataron bien allá donde estaba, y entonces le dijeron tres cosas, Pacheco se encabronó, disculpó la frase, entonces le hablaban de traicionar, se no es traicionero nunca, se nunca es traiciona esta revolución. Tú que viste a Pacheco allá en Tampa cuando fuiste a Estados Unidos, ¿cuál fue la visión que tuviste de Pacheco, de lo que siente por Cuba? No, papá, yo dos hombres llorando abrazados, eso es lo más triste que hay en la vida, porque hablábamos y hablaba, tú crees que yo, coño, a mí me duele porque dicen, no, que he traicionado, que he traicionado, ese hombre nunca ha traicionado y aún todavía no habla con nadie, no le ha entrevistado a nadie, ese hombre es traicionero, entonces uno puede entrar aquí a Cuba, ¿cómo no va a entrar a Cuba Pacheco aquí? Si el pueblo de Cuba está esperando a Pacheco, ¿pero por qué no puede entrar aquí? Tienen que entrar aquí a Cuba, ¿no me entiendes? Entonces está por allá, ese fue siempre su anhelo, de los infantiles, ¿no me entiendes? Que le gustaba el equipo de los Yankees, el equipo ya desea su, su noción, está bien, que está ahí trabajando, que hay que trabajar. Cuando dan a conocer los 10 primeros atletas del Salón de la Fama, fuimos nosotros, gracias a los que no le dijeron, pero después de nosotros tiene que haber una continuidad. Creo que nada ha traicionado a la PAC, creo que nada ha traicionado a la PAC. Pacheco se fue a trabajar a Canadá, encontró una muchacha, se casó con ella, la muchacha es doctora, la muchacha decide ir a Estados Unidos. Bueno, él es el esposo. Yo creo que si un hombre debe de estar por su construcción en el Salón de la Fama es Antonio Pacheco. Yo creo que hubiera sido bonito que se hubiera fomentado y que se hubiera hecho y que no se hubiera quedado donde se quedó. Y el caso de Pacheco me parece injusto. Yo no tendría nombre para decir lo que han hecho con Pacheco. Un hombre que entregó su vida entera a la pelota con A, su juventud, un hombre que estuvo siempre alejado de su familia, un hombre que puso el nombre de Cuba en lo más alto que ha habido en los podios y que sin embargo, que decidió vivir en otro lugar, ya le digan que no puede estar en el Salón de la Fama. Y veo ahora, con todo lo bueno, que no estoy en desacuerdo, ni lo estaré nunca, que hay jugadores que inclusive pisaron terrenos aquí, firmaron como profesionales y ahora juegan en Cuba. Estoy de acuerdo muy bien en esa parte. Creo que sí, pero entonces ¿por qué Pacheco no puede estar en el Salón de la Fama? No lo puedo entender y a lo mejor Pacheco no puede estar ni yo, ni Gurriel, ni los que hemos decidido entonces estar aquí, vivir en otro lugar. Por eso es que no voy a estar de acuerdo y nunca estaré de acuerdo con lo que se le hizo Pacheco, porque creo que se olvidaron de toda la historia que escribió ese grande de la pelota cubana, Antonio Pacheco. Entonces, vienen esa falta de respeto, porque yo no conseguí la falta de respeto, no solamente a Pacheco, a cualquier atleta, a cualquier deporte, que sea dedicado a su deporte, que lo ha hecho por un hombre, que lo ha hecho por un destino que ha puesto al país como marcha, y le deben hacer con eso la comprensión. Creo que no lo interpretamos en un momento, creo que no tuvieron en cuenta la pasión de la pelota. Y como la vida es así, por suerte, que es el todo estrella, junto con Oreste Quindelán también, que es el todo estrella, Ulacia, que es el todo estrella, Linares no fue con el todo estrella ese por una lesión que estuvo, pero estuvo ahí. Quiero decir que creo que se equivocaron, porque es que ya te están avisando ya, ya a veces hay cosas que te avisan que ya tienes que irte ya. Yo creo que hay que tener cuidado con los atletas que se han dedicado al deporte cubano, que no han puesto bien grandes, hacerlo sufrir de esa manera, porque nosotros sentimos el deporte, nosotros vivimos el deporte, porque nosotros somos hijos de este deporte, porque queremos el deporte, pero no nos gusta que nos muestraste. Viene el capitán Antonio Pacheco. Orientales viniendo de abajo en el quinto aire. Viene Pacheco, la victoria para Orientales está en tercera base, el juego 7 a 7. El partido de la torre. Listo de la torre. Listo de la torre. Listo de la torre. Se tira, saca un paso alto largo, pero el fin le va a ser al bando. Y ahora se llevó a la cerca. Jomrón de Pacheco. Oye, te iba a decir, me acuerdo de aquel juego que le dio Jomrón a Lazo con fase llena. Salió del banco, no lo dejan llegar a Jomrón. No, esto ha sido un tremendo regalo a la afición. Jomrón de Pacheco, que ustedes ven, no pudo dar ninguno. No pudo dar ninguno en el derbi de Jomrón. En la competencia de Jomrón. Y vean ustedes donde encaramó la pelota. Allá en el Lex Center. Locura aquí en Santiago. Con este juego de las estrellas. Que se hace regalo. Para la afición. No, esto ha trajado el bar א Skipá Ya no telo. Ni verín. No, yo no voy a DEScir de que. Lena me lleva CONDRACIÓIS. Nosistody en years de las estrellas— weist a Maxon Serena. No te interredastiarles en cada cristal. Tú te interrú ent decisiones de todo. Gracias.